Cumbia Y si, si, no, 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 baila mi cumbia Y si, si, no, 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 baila mi cumbia Y si, no, no, baila mi cumbia Y si, no, baila mi cumbia Y a sacudir la cadera 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 Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Tu vida y sus anhelos Se la engañó Burlando a aquel amor Matando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de esto no queda nada Solo soñó Solo soñaba Era el ritmo Tanto lo soñaba Tanto lo soñaba Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de esto no queda nada Tanto lo soñaba Tanto lo soñaba Tanto lo soñaba Era el ritmo de lambada Y suelta Y suelta a Chalito Leibar Rompela, rompela, rompela Y se prevenció el de los cueros El hombre increíble Vaya Chalito Leibar Vámonos bailando Vámonos bailando Y vámonos gozando damas y caballeros Y ahora te presentamos ese tema De la producción número 3 Algo de la tremendísima Madonna Se llama y se titula La Isla Bonita Para Bebelica ¿Y saben quién llegó? En la isla de San Pedro Lo vi y él atrapó mi corazón Con su mirada de fuego Y su piel dorada como el tráfico Caminamos por la isla Compartiendo fantasías Quisiera volver a estar En la isla bonita La música empezó Lichando estaba el sol Él me miró y me sufrió Calabras de amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guacha, lombo, guacha! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Y otra vez El hombre de la bataja El papá de los pollitos ¡Miruí! ¡Suéltala! ¡Miruí! ¡Suéltala! El mar El mar de una brisa tibia Me rostó Me dijo Te amo ¡I love you! Quizás No era cierto Pero no importó Caminamos por la isla Compartiendo fantasías Quisiera volver a estar ¡La isla bonita! La música empezó Lichando estaba el sol Él me miró Y me sufrió Palabras de amor Quiero estar donde calienta el sol Y hacer una fiesta Y contigo bailar Estando iremos Sin preocupación Contigo hacer el amor Otra vez ¡Sobrecito! 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 ¡S! ¡La bonita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y vámonos bailando, compadre! Porque llegó el ritmo El ritmo de Colombia y dice así La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Y los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Hace ese ritmo el ritmo de Colombia Cosa norte de Colombia Y es un ritmo universal es el canto de mi cumbia Puro bajo, puro bajo Puro bajo Mauricio Bernal Trujante Guerrero Vaya mi cumbia colombiano Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Y los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Hace ese ritmo el ritmo de Colombia Cosa norte de Colombia Y es un ritmo universal es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiano Que yo te canto de mi cumbia colombiano Que yo te canto de mi cumbia colombiano Suave, 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 suavecito, suavecito Venga Y esto Con la sabrosura, el intelectual Nos ancianos, sobranle, sobranle, sobranle Y nos ancianos, el orgullo de la cumbre guerrero ¡Suscríbete al canal!